En este vídeo vamos a abordar el tema de los entornos personales de aprendizaje, o PLE. Un PLE es un entorno personal de aprendizaje. El acrónimo procede del inglés Personal Learning Environment. Es el conjunto de recursos, herramientas y personas con las que aprendemos, intercambiamos y compartimos información y experiencia. Los entornos personales de aprendizaje surgieron en el Reino Unido asociados al movimiento de la Web 2.0 y orientados fundamentalmente al sistema educativo. Linda Castañeda y Jordi Adel definen un PLE como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Adel matiza que un PLE no es una manera de enseñar, es más bien un enfoque del aprendizaje. Es decir, nos ayuda a comprender el modo en cómo aprendemos las personas, utilizando las tecnologías que se encuentran a nuestra disposición. No es una aplicación, no es una plataforma, ni un nuevo tipo de software que se puede instalar. El PLE es un enfoque pedagógico con unas enormes implicaciones en los procesos de aprendizaje y con una base, evidentemente, tecnológica. En el PLE de cada persona se integran las experiencias que configuraron sus aprendizajes en la educación formal y las nuevas experiencias facilitadas por las tecnologías de la información. Los PLE organizan y reflejan una visión amplia del aprendizaje, tanto por la demanda de aprender a lo largo de toda la vida, lo que le imprime un carácter dinámico de adaptación a los cambios, como en sus posibilidades de extender el proceso de aprendizaje de las personas más allá de los límites de las instituciones formales. La idea del entorno de aprendizaje personal, o PLE, reconoce, por tanto, que el aprendizaje es permanente y tiene por objeto proporcionar herramientas para apoyar ese aprendizaje. Le permite al alumnado fijar sus propios objetivos de aprendizaje, dota de autonomía para tomar decisiones y autorregular el aprendizaje en su beneficio, permitiendo al aprendizaje decidir qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender y con quién quiere aprender, siendo él mismo el gestor de su aprendizaje. ¿Qué elementos o componentes conforman un PLE? Podríamos decir que un PLE está compuesto por tres grandes bloques o categorías que forman parte de un ciclo, donde podríamos situar y alojar todos los elementos de nuestro entorno personal de aprendizaje. Estos tres grandes bloques estarían relacionados con las actividades de leer, reflexionar y compartir. Dicho de otra manera, ¿dónde acedo a la información? ¿Qué recursos o fuentes de información utilizo en mi proceso de aprendizaje? ¿Dónde modifico y creo información? ¿Qué herramientas utilizo para ello? ¿Y con quién aprendo y con quién me relaciono para compartir e intercambiar información? ¿Qué redes sociales utilizo para compartir dicha información? Castañeda y Adele identifican en cada uno de estos tres bloques tres componentes principales. Herramientas, mecanismos y actividades para leer o acceder a la información. Herramientas, mecanismos y actividades para hacer reflexionar haciendo herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad. Esto sería la PLN, Red Personal de Aprendizaje. Dentro del primer grupo, herramientas, mecanismos y actividades para leer o acceder a la información, podemos seleccionar las fuentes documentales de información conocidas como los manantiales del conocimiento. Los sitios y los mecanismos, los sitios y los mecanismos, mediante los cuales las personas se informan de forma habitual o excepcional en diversos formatos. Herramientas para este tipo de actividades serían los blogs, las wikis, los canales de vídeo, páginas web, listas de RSS, etc. Mecanismos como búsqueda, curiosidad, iniciativa, interés por conocer algunos contenidos, etc. Y actividades como asistir a conferencias, leer, revisar titulares, visualizar audiovisuales. Herramientas, mecanismos y actividades ahora para hacer reflexionar haciendo. En este componente del PLE se integran las herramientas y espacios en las que se utiliza la información conseguida. Son los sitios en los que se da sentido y se reconstruye el conocimiento a partir de la reflexión sobre esta información. En estos sitios donde se reelabora y publica la información conseguida. Pues tenemos como herramientas, pues blogs, wikis, cuadernos de notas, canales de vídeo, presentaciones visuales, páginas web, entre otras. Mecanismos, pues claro, hay que hacer una síntesis, reflexión, organización, estructuración, análisis, etc. Actividades, pues actividades pueden ser la creación de un diario de trabajo, hacer un mapa conceptual, publicar un vídeo propio. Y en el tercer grupo nos encontramos, por último, herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad. La PLN, nuestra red personal de aprendizaje que decíamos antes, que incluye mi entorno social para aprender, que son las herramientas, los procesos mentales y las actividades que permiten compartir, reflexionar, discutir y reconstruir con otros los conocimientos y también las dudas que nos pueden surgir. Así como las actitudes que van propiciando y nutren este intercambio. Como herramientas en este bloque, ¿qué tendríamos? Pues herramientas de software social, seguimiento de la actividad en red, sitios de redes sociales. Mecanismos, ¿qué tenemos que tener? Asertividad, capacidad de consenso, diálogo, decisión, etc. Y actividades, pues desde encuentros, reuniones, foros, discusiones, congresos, entre otros. Como hemos visto, hay mecanismos, hay herramientas y hay actividades que pueden repetirse en distintos bloques, en función de la finalidad que tengan. Por ejemplo, un blog, que comentaba Luis, nos puede servir para acceder a la información, para reflexionar y crear información, si es un blog propio o también para compartir el conocimiento o reflexiones generadas con los demás. En las últimas dos décadas, el aprendizaje y con ello el cómo se aprende, ha tomado gran fuerza. La educación y, en general, el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha transformado totalmente, pasando de tener su foco en el docente para tenerlo en el estudiante. En este caso, en quien aprende. Hoy, este último ha pasado a tener mucha mayor autonomía. En ese sentido, quien arma su propio PLE tiene la posibilidad de configurarlo según sus preferencias y según su propio estilo de aprendizaje. No nos referimos en este punto a las teorías, sino a los estilos de aprendizaje, según los cuales cada individuo tiene una forma natural y fácil de aprender, dependiendo de su estilo y de su predominancia cerebral. Así, existen los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Y, por otro lado, los de cerebro derecho y los de cerebro izquierdo, o los que utilizan más el hemisferio derecho o los que utilizan más o tienen predominancia del hemisferio izquierdo. En este sentido, según nuestra predominancia hemisférica, nuestro estilo de aprendizaje o la combinación de ambos, nuestro PLE puede estar configurado con herramientas como, si tenemos un estilo visual de aprendizaje, pues, imágenes, vídeos, esquemas mentales, dibujos. Un gran porcentaje de los seres humanos son visuales. Esto significa que aprenden mucho más fácil si la información llega por los ojos que por el oído y que no necesitan el contacto físico y el movimiento como los kinestésicos. Si tenemos un estilo auditivo de aprendizaje, pues, música, grabaciones, podcast, voz, radio, vídeos, audios en general. Y si tenemos un estilo kinestésico, juegos en movimiento, videojuegos, dinámica, interacción, talleres activos, simulación, interacción en redes sociales, entre otros. Existen muchas maneras de organizar un PLE. Seguramente tantas maneras como personas. Por este motivo, cómo y de qué esté compuesto el PLE de cada individuo, está totalmente determinado por su grado de adopción de la tecnología. Así, cada persona configura su PLE de acuerdo a las tecnologías que faciliten su aprendizaje y contribuyan a su estilo personal de aprendizaje. En el siguiente vídeo, veremos algunas herramientas que nos pueden ayudar a construir nuestro PLE. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.